Hola amigos de lo que pasa en la granja, ¿cómo están? Manda ese ánimo, hoy quiero contarles una historia, las caminamos a seguir medicando nuestros puerquitos, contarles la historia de cuando se derrumbó la granja, esta granja no, otra granja donde yo trabajaba, se nos derrumbó una vez la granja, así estuvo medio heavy, yo creo que aquel cerro que se ve atrás de mi, yo creo no estaba ni a la mitad, yo creo era tres veces a esa altura que acaban de ver, de un cerro grandísimo, entonces la granja se llamaba bosque, porque estaba al pie del cerro, era una arboleda por todos lados, estaba muy bonito, entonces ese día había un bordito donde había pescado, ya me gustaba ir a pescar después de la hora de la comida, como les decía, siempre me ha gustado estar activo mientras tengo tiempo, entonces me llevé a mi atarraya y me fui a pescar y elegí a un amigo que se llama Toño, ahí les voy a dar la imagen de cuando estoy con Toño, estábamos jugando baraja ese día. Bueno, acaban de ver a mi compañero Toño, y hagan de cuenta que se alige, vente Toño, vamos a pescar, ya fuimos a pescar, ya eran como las dos y media de la tarde, y nunca me ha tocado ver a mí eso, no sé si les ha tocado ver a ustedes, pero estaba al bordo, no es tan grande, pero como de la mitad del bordo hacia para allá donde no estábamos nosotros, estaba como si fuera un tormentón, como si hubiera, como de película, como si estuviera dividida la lluvia, de la mitad del bordo para allá agua, de la mitad del bordo para acá nada, entonces volteé para atrás hacia el cerro y vi que también se veía como que estaba un tormentón de ese lado, entonces le dije a mi compañero, le dije, vamos a meternos a las alas porque nos va a agarrar la lluvia, y no estaba tan lejos, eran unos 50 metros, cuando empezamos a caminar hacia las casetas, se vino un arroyo de agua que venía con todo lo que daba desde arriba del cerro, y en cuanto alcanzamos a entrar a la caseta, como está haciendo ahorita cuando entramos, abajo así donde está el piso, entré yo y en cuanto entró el que levantó el último el pie cuando ya se iba a meter, cayó un rayo, no hombre hasta en el agua se vio lumbre, se vio como si hubiera salido lumbre, y dije, ay Toño de la que nos salvamos, y así quedó, me puse a limpiar los pescados, los poquitos que había sacado, y ya se hizo hora de irnos a trabajar, entonces, y quisimos salir de la caseta para irnos a trabajar, y el agua no nos dejó, pues era una lluvia pero fuerte, un tormentón como lo que nunca había visto yo, pero tormentón, entonces cuando ya decidimos que se bajó un poquito la lluvia, estaba haciendo mucho calor, y ya le dije a mi compañero Toño, le dije, ay Toño, vamos a hacernos un café a la cocina, calentamos agua, nos hacemos un café y ya nos regresamos a trabajar, estábamos lavando las pozas, no era trabajo así pesado que ya esto, que puedas estar ahí todo el tiempo, ah pues dijo, vamos, nos hacemos un cafecito y ya nos ponemos a trabajar, en eso cuando entramos a la cocina había más compañeros de nosotros ahí también platicando, ah pues que tormentón, y que se vino agua de repente, y que esto y lo otro, porque para ese entonces nosotros estábamos encerrados, no supimos, pero había corrido un río de agua entre las casetas y lo que era la oficina, había corrido muchísima agua, me dijeron que si les ayudas a subir al refri para el escritorio, para que no se friegue donde guardamos los medicamentos, decimos, ahí voy corriendo, no hombre, había piedras enormes adentro de la oficina, lo que nunca, un lodazal, como si hubiera corrido, no sé, un río completo y ya me regresé, mi compañero había preparado los cafés, ya nos íbamos a llevar y ya estamos dentro de la cocina, cuando se empieza a escuchar un ruido como de helicóptero, les dije, ah va a pasar un helicóptero, vamos a verlo, salimos todos que para ver el helicóptero, no, pues cuál helicóptero, me quedé viendo y volteé así como, se va hacia el cerro y escuchaba un ruido, pero fuerte, así recio, dije, pero no se ve nada de helicóptero, o sea, como se escucha que se viera, entonces, ya cuando me fijé para arriba, así hacia donde estaba el cerro, no, pues lo que voy viendo, que se van cayendo los árboles en la hilerita, como si fuera un arroyo, se empezó a derrumbar todo, y los árboles se caían como si fueran piezas de dominó, se caían como nada, dije, hijo de su madre, ya te pasa entonces, pues supuestamente habíamos ido a un curso de primeros auxilios y de rescate y todo, pero en ese tiempo no subimos qué hacer, dijimos, qué haremos, qué haremos, no, pues nada y nos quedamos tranquilos, pues nomás subimos todo lo que se nos echara a perder a un lugar donde no se pudiera mojar, y ya, así quedó ese día, ya les contamos del rayo y que estábamos pescando y todo, todo eso les contamos a los demás, ya para el otro día cuando llegamos a trabajar, que voy viendo, haz de cuenta que una parte donde teníamos las puercas que estaban gestantes, que estaban embarazadas, no se veía nada, no les miento, pero mide unos tres metros, tres y medio para arriba, la caseta, como aquí, a lo alto, pues el lodo llegó hasta el nivel de arriba, no se veía nada de caseta, todo bien desbaratado, que vamos viendo, vi muchas hembras ya enterradas, con piedras grandes arriba ya muertas, dijimos, hijo de su madre, si fue ahorita les pongo unas fotos, ahí se las anexo para que las, para que las vean, entonces, ese día si estuvo mal, pues a uno, a mi que me gustan los animales, si le da uno tristeza ver a los animalitos, pues sufriendo, que ya quedaron ahí por, por lo mismo del derrumbe, y pues es la naturaleza, si es la naturaleza, pero después me arre pensando y dije, a la que nos salvamos nosotros también por, por lo mismo, imagínate que, que habíamos estado ahí cuando se derrumbó ese retazo, que hubiéramos estado trabajando, porque esa hora es cuando se insemina, es cuando hay más personas trabajando en ese lugar, y si se derrumbó, no, pues ya empezamos a ver cuál estaba viva, empezamos a rescatarlas, y entre esas había un macho, no me acuerdo cómo le habíamos puesto, uno que se llamaba Dubalín, y estaba otro puerco, no me acuerdo, que era uno blanco, muy, muy mansito los dos, dijimos, sí, ¿dónde estará el puerco este? y no se veía, o no, yo creo cuando le iba cayendo el lodo, empezó a subir, a escalar, a escalar con el lodo, y se escapó, y se metió en la jaula de una hembra, ahí estaba el puerco vivo, y el Dubalín también, ese puerquito era de lo más fino que había, así que, ya les digo, ese día sí estuvo trágico, así pasó mucho tiempo para que volvieran a arreglarnos las casetas, porque sí era muchísimo lodo, echaron muchísimos viajes de lodos y de animales que ya no, pues habían fallecido, y para quitar todos los escombros, ese día sí estuvo medio jeve, así que, una pequeña historia para la banda, así que, seguimos después con otros videitos, otros planes que tengo, así que, cuídense mucho, suscríbanse, activen la campanita y bye.